¡Adiós! ¡Este persona! ¡Este persona! ¡Este persona! ¡Este persona para los patios, nada mas! ¡Nada mas! ¡Se van a coger la pera! ¡Se van a coger una moto enseguida, se la llevan a la garicia! y lo que hacen es soltarlas eso es intento todo el mundo está viendo que no lo compran los combates se embalan dale la placa de la moto 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 eso es intento de homicidio el domicidio el domicidio amenazando la gente el domicidio el domicidio ¡Suscríbete! ... ... ... ... ... ... Cuidado, cuidado, noticiero. Vengo atrás de ellos y le metió la moto de una vez. En el carro y se fuera a matar a la muchacha. Cuando agarran los bandidos, lo que se vuelven es a agarrar y a protegerlos. No, 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 no. Es revolucionario. Necesitan irme a la violencia. Si el compañero, el grupo de los jóvenes tiene que meter en manos. Pero no tiene que reaccionar así con la boca de la policía. No, 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 no. No, 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 no. No. Yo veo algo malo, yo veo, yo veo algo malo. La maldad contra la gente que está peleando nuestros derechos. Madre, déjame un permiso para arriba. Ah, porque el madre está... Por eso se la quiere montar. Ah, como él es el que estaba defendiendo la barra. Por eso se la quiere montar. No es más nada. ¡Ey! ¡Ey, barra! ¡Ey, barra! ¡Ey, barra! ¡El cuidado! ¡Mejor a que乡en playar! ¡Vamos, joven! ¡Alguien se lleva a expreso! ¡¿Cómo se le llevan a expreso?! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡No, hagas, venga! ¡Aquí está volvió! ¡Venga! ¡Dale celula, moro! ¡Dale celula! porque no le piden celos a los manes que están matando y haciendo la policía y la policía es lo que tienen es salvaguardar la vida de la persona no hace ese cara a la incumbala ellos están es para cuidarlos a uno Y ya está. El que me lo dice a alguien se lo monta y se lo lleva, pero cuando me ve, ahí si nadie se lo lleva a él, a él un mes y se lo lleva.